Este es el ejercicio de la clase pasada, ¿lo recordaban? ¿lo vieron? ¿Pudieron hacer un poco de los cálculos? ¿Lo entendieron? ¿Quedó alguna duda? ¿Lo repasaron? Bien, estoy viendo que este material, este archivo no lo subí a NASOS, hoy lo subo, apenas terminemos la videoclase, lo subo, y recién me habían calculado, cuando me habían preguntado, cuando calculo la tensión, sigma, la calculo sobre la superficie que se aplica así, Porque la superficie donde se está aplicando la fuerza, que es el vector o la rayita esta, es sobre la superficie circular, recuerden que habíamos hecho la hipótesis de que, de ahora en más, iba a aparecer una sola fuerza, pero esta fuerza que aparece, iba a estar distribuida en todos los puntos de la superficie en la que se aplica, la superficie en la que se aplica es esta superficie circular donde la estoy moviendo, en cada punto de esta superficie se aplica la fuerza, Esta de arriba y esta de abajo exactamente lo mismo, ya que esta pieza es una pieza tridimensional, que es un cuerpo, por lo cual tiene una superficie y una altura para completar su volumen, Bien, sobre la superficie inferior y sobre la superficie superior, es sobre la cual yo termino aplicando la tensión o la fuerza, Al aplicar la fuerza sobre esa superficie se genera una tensión en el material, o sea que los enlaces atómicos quieren ofrecer una oposición a la deformación. Dios, carrizo, bienvenido, hasta el momento me siguen, esto era de la clase pasada, hola profe, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes profe, como andas, bien bien, estaba respondiendo a una consulta, así que, como hoy es martes de consulta, si tienen preguntas, de lo que sea, del práctico, de lo que no se entienda, o de algo que hicimos en la clase pasada, no hay ningún problema, se puede hacer acá. Me había preguntado si más no recuerdo Tomás, Vallejos, cuando calculo la tensión, lo hago sobre la superficie, sobre qué superficie, bien, en un cuerpo como este, tengo dos tipos de superficie, la superficie circular, y cual otra? Profe, rectangular, bien, rectangular, justamente, si yo muevo y veo desde esta cara a la pieza, ya te contesto Ulises, si yo veo desde esta parte, yo lo que veo acá es prácticamente un rectángulo, es una altura y un ancho, este ancho cual es? Y el ancho este va a ser igual al diámetro y la altura, entonces tengo dos superficies, o la superficie de perfil, o la superficie que estoy viendo acá, o la superficie del círculo, la fuerza se aplica sobre la superficie del círculo, así que el cálculo de superficie se hace con la ecuación de superficie del círculo, por eso les había pedido que busquen ustedes las ecuaciones de superficie y volumen, vamos a utilizarlas la mayoría durante todo el año. Bien, por eso es que justamente cuando calculamos la tensión, si, del punto 1, que decía cuál será la tensión de una barra de acero de 5 centímetros de diámetro cuando se le aplican 45.000 kilogramos fuerza de tracción, si, lo calculo sobre la superficie, si, circular, y por diámetro cuadrado. ¿Se entendió, Vallejos? ¿Vallejos sigue ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, 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 se entendió. Ah, buenísimo, buenísimo. Tapia, ¿tiene alguna consulta? Eh, era para decirle que Denis Tolosa me dijo que andaba entregando unos pedidos y que no se iba a poder conectar a la clase. No hay problema, queda una clase grabada, es una lástima que no puedo aprovechar una clase con esto, pero me dirá más, me dirá más. Dale, dale, bro. Chao. Va, este, corto el lado. No se me vaya, que desee, por favor. Bien. Este es el último práctico que tienen. Y viene uno que es más largo todavía. Así que, ¿cómo vienen con este? Que ya se está por vencer. Yo, ahí lo, hoy lo empecé recién, profe. Bien, surgieron algunas complicaciones. No, yo no. Después de que me dijo igual usted la... Me aclaró la duda, sí. No, no tuve ninguna complicación. El resto, ¿cómo vienen? Con este TP y el TP2. Recuerdo que este es el 3. Bien, ¿y cómo vienen con los materiales de lectura? Si ya no hay más consultas de táctico, dígame cómo vienen con los materiales de lectura. ¿Los vienen leyendo o no? No, yo me tengo dudas, que ya. Después les voy a dejar un práctico que es únicamente de teoría, de razonamiento. Y para el práctico de razonamiento de esa teoría, lo que van a tener que leer es justamente ese libro, este que vemos en pantalla. Este que aparece acá. Escuela Paisano, introducción y asistencia de materiales. Y ley, asistencia e introducción. Esos son materiales. En eso pueden estar, van a estar ubicados los, las preguntas. Bien. Este material de lectura es largo, pero tienen que leerlo, ya que el próximo práctico no es tan fácil. No se utiliza únicamente esta ecuación. Sigma igual a la fuerza sobre superficie. Hasta el momento vienen utilizando únicamente esta ecuación. Y eso, estamos en la página 3 de 10, y es la ecuación más simple que van a tener. Y después se complica un poquito más porque empiezan a haber muchas más ecuaciones, muchas más simbologías. Y se la tienen que ir aprendiendo para que, cuando las pidan el práctico, la entiendan. Tienen un ejercicio de ejemplo en el que se detalla parte por parte qué es lo que se les... Cómo es que se trabaja. Qué es lo que se está calculando, cómo se calcula, cómo quedan las unidades. Bien. ¿A esto lo habéis visto? Sabían que estaban, aunque sean lazos, cargados el material. Sí, yo lo estuve viendo, pero la descargé ahí. Bien. ¿El resto? El resto está mudo, parece. Bien. Con los ejercicios, ¿cómo ven? Este, este es un ejercicio que estábamos resolviendo en clase. ¿Lo pudieron terminar? Bueno, iguñes. No hay problema. Chicos, ¿tienen alguna consulta o hoy se conectaron para ver si había clases? Yo me conecté por eso. Bien. ¿El resto? Para saber si doy un ejercicio de ejemplo o si únicamente le quito uvas a ustedes. A mí, yo creo que igual se me hace un poco complicado entender cómo sacar la atención. No lo entendí todo bien todavía. ¿Qué es lo que nos llamó el cálculo o por qué se calcula? Y dentro de los cálculos, las fórmulas, porque yo la clase anterior, no sé si había estado conectado, pero tuve mal internet, me parece, porque no pude ver bien las cosas. Entonces, lo entendí en una fórmula que usted mostró hoy recién. Yo hice, recién me había puesto a hacer los otros trabajos e hice otra fórmula que nada que ver. Entonces, quedé medio colgado con el tema de qué fórmula usar y cómo calcularla. Bueno. ¿El resto cómo vienen con este tema? ¿Qué extensiones, únicamente para el práctico número 3? ¿Extensiones? Leyeron algo, no entienden, no lo han hecho todavía. O sea, sean sinceros, a mí no me molesta ni me voy a enojar porque no empezaron el práctico. Si lo empezaron recién o recién se están acordando que lo tienen que hacer, no me molesta. A cualquiera le puede pasar. O sea, sean sinceros, a mí no me molesta. Chicos, ¿cómo vienen con el otro práctico? ¿Me escuchan? Profe, hay un chico hablando en el chat. No lo escucho, pero... No lo escucho, perdón. ¿Cómo? Hay un chico escribiendo en el chat. Ah, bien bien. Ahí lo veo, ahí lo veo. Ibaños. No, mañana no es de consulta. Mañana directamente es consigo dictando material. Los martes es de consulta de cualquier práctico, no importa si viene atrasado. Es como para brindar un espacio y que aquel que necesite una mano en un práctico atrasado la tenga. No, mañana no es de consulta. Bien, el resto, ¿cómo vienen con los prácticos? Yo solamente me falté, pero empecé a copiar la teoría que era el más cortito, pero lo he entendido a la teoría, así que supongo que está bien. Bien, buenísimo. ¿Les parece si continuamos con este ejercicio? Bueno, profe. Bueno. El ejercicio 1 y la primer parte del 2, del 2A, hasta acá llega el práctico número 3. El práctico número 4 va a ser lo que viene en el inciso B y C. En el punto número 1 vimos cómo calcular la tensión cuando se ejerce una barra con detracción. La tensión sigma se calcula fuerza sobre superficie. ¿Sobre qué superficie? La superficie donde se está aplicando la fuerza. ¿Sí? Se hizo fuerza igual a fuerza sobre superficie. La superficie circular pide sobre 4 por centímetro cuadrado, 45.000 kilogramos fuerza. Se divide por todo esto. Recuerden trabajar entre paréntesis y ponen toda la ecuación directa en la calculadora para que les dé un resultado correcto. Y las unidades que dan kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Ahora, hasta ahí el punto número 1. El punto número 2, ¿sí? Eh... Me parece que me está trabajando en esto. De manera pequeña me acaba con ese archivo y no quiero modificarlo. Bien. Se cancela. Se me movió toda la raya, así que después lo voy a acomodar y se los voy a dejar a ustedes bien. Por mientras. En el ejercicio número 2 me pedí calcular el diámetro. Para recorrer el diámetro lo que hicimos fue primero calcular la superficie. ¿Sí? Se despejó. Me dio como dato la tensión admisible. ¿Recuerdan que era la tensión admisible? Alguien que me lo pueda presumir. Este significaba sigma admisible ADM. No está presentando pantalla, creo. ¿No está presentando pantalla? Pero qué pedazo de bestia... Perdón. Gracias por decirme, Agustina. ¿Ahora sí? Sí, sí. Bien. Bien. ¿Cuándo? Sí, justamente. Ah. Bueno, a ver más chicos. Ahí lo puedo presentar. Ahora sí, únicamente están viendo el borde. En el ejercicio único, uno únicamente habíamos trabajado tensión. Habíamos calculado la fuerza sobre la superficie que se estaba... aplicando, se resolvió mediante este método. Deslocó la fuerza sobre la superficie, que es superficie, la circular, pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. Por esto es importante que tengan la tabla del práctico 2, que está en el punto 2, completa, para que tengan las superficies para calcularla y aplicarla ahora más. Bien. Y, en el punto número 2, bueno, acá terminaba el ejercicio con el cual era la tensión. En el punto número 2, me decía, ¿cuál debería ser la sección de un material para que este soporte una carga de 3500 kgf? Si la pieza tiene una tensión admisible de 1050 kgf sobre centímetro cuadrado. ¿Qué era la tensión admisible esta que me daba? ¿Me recordan? ¿Qué significaba este 1050? ¿Qué significaba este 1050? ¿Qué significaba esto que estoy resaltando? ¿Qué significaba este 1050? ¿Qué significaba esto que estoy resaltando? ¿Qué significaba este 1050? ¿Entendiendo la letra? ¿Qué significaba este 1050? ¿Extensión? Eso es tensión. Ahora, ¿qué significa que sea ADM, admisible? ¿Tensión admisible? ¿Qué significa? Ese concepto está explicado en el práctico número 3 En la parte de dimensionamiento Tienen los primeros 4 ejercicios y después tienen una parte de dimensionamiento Que les dejé una breve Si no es algo, bienvenido En la parte que les dejé un Práctico Les dejé una breve introducción teórica De que es SIGMA ADMISIBLE Dando un segundo chico que nos está tocando el tema ¡Chau! ¡SIGMA ADMISIBLE! ¡SIGMA ADMISIBLE! ya volviste, gracias chicos por esperar el sigma admisible tiene la explicación teórica dentro del práctico número 3 o sea que si no saben lo que es todavía o no leyeron el práctico número 3 o todavía no lo comprenden bienvenido Gaspar el sigma admisible me representa la resistencia máxima del material ¿eso me lo escucharon? chicos ¿cómo preguntó profe? ¿cómo profe que no lo escuché? sigma admisible eso que tienen subrayado en gris me representa la resistencia máxima del material para fabricar objetos, fabricar piezas eso me representa a mí o me significa sigma admisible la resistencia máxima del material para que no se rompa y con este yo puedo fabricar piezas ¿se entendió? ¿para qué se ve? bien si yo quiero averiguar la fuerza máxima que soporta un material o el diámetro o la sección con la que lo tengo que fabricar yo tengo que saber cuánto resiste el material porque si no nunca voy a poder decir bueno, esta es la fuerza máxima que soporta esta pieza o nunca voy a poder decirle mira, si lo pones un diámetro más chico a 2 pulgadas se va a romper o sea, no hay un concepto bajo el cual yo lo puedo hacer si es que no existe la tensión admisible la tensión admisible entonces es el parámetro que me establece la resistencia máxima del material para poder fabricar piezas por eso es lo importante que me lo vean en este ejercicio, fíjense me dice ¿cuál deberá ser la sección de un material para que soporte una carga de 3500 kilogramos forzadas? me dice la fuerza que tiene que soportar y me pregunta cuál va a ser la sección del material abajo me dice si la pieza tiene una tensión admisible de 1050 kilogramos forza sobre centímetro cuadrado me está diciendo que lo máximo que resiste la pieza es este valor si este valor no estuviera yo no puedo decir qué sección es la que corresponde para que soporte esta fuerza tengo que andar adivinando al tantano tengo que andar adivinando o viendo si es que esa sección es real entonces cuando me da la tensión admisible sigma admisible me dan el dato de cuánto es lo máximo que resiste el material por ejemplo cuánto es la fuerza que resiste una repisa alguien me puede responder así nomás 10 kilogramos bien ¿en qué basaste ese dato? y el material de la repisa madera quizás obtenida con algún método bien ¿qué material supones vos de que está hecha la repisa? y de madera madera ¿cuánto soporta la madera? no, ni idea a eso voy si no te dicen lo máximo que resiste el material la tensión admisible nunca vas a saber responder correctamente cuánto es la fuerza máxima que puedes soportar o cuál es la superficie con la que lo tenés que fabricar para eso me sirve este dato de tensión admisible me dice cuánto es lo que resiste ese material es una propiedad de cada material ¿cómo se obtiene? lo tienen en el material de lectura que les dejé para leer ahí tienen la explicación de cómo se obtiene ¿bien? ahora vamos a ver cómo se calculaba bien si yo quiero calcular la superficie ya no voy a poner sigma solo voy a poner sigma admisible la resistencia máxima al material lo que es el límite de eso no se puede pasar porque si no la pieza se rompe la fuerza es un dato que me han enunciado ¿sí? que es de 3000 kg forza y la superficie es lo que yo quiero encontrar entonces ¿qué es lo que hago? despejo ¿sí? la superficie la paso multiplicando a la tensión admisible ¿sí? como queda acá y después la superficie la dejo sola y la tensión admisible como está multiplicando la paso dividiendo hasta acá me siguen es algo que ya habíamos hecho cuando yo hago eso hago la división y me da que es de 3,3333 cm2 ¿por qué? porque se cancela el kilogramos fuerza con el kilogramos fuerza de abajo y el cm2 este que estaba acá ¿sí? pasó a cm2 la clase pasada les expliqué que justamente todo esto de que de cómo es que pasa este este cm2 lo que tengo que hacer es que lo que tengo que hacer es invertir una fracción o multiplicar cruzado no es nada más fácil que eso ¿sí? bien el punto en el punto que me pedía recién era calcular la sección ¿cuál deberá ser la sección? bien ya tengo la sección es de 3,3333 cm2 el punto me dice si esta sección era circular ¿cuál deberá ser el diámetro de la pieza? bien yo ya tengo la sección que la sección es de 3,33 y ahora para calcular el diámetro yo tengo dos opciones utilizo la opción de superficie igual a pi por radio al cuadrado o utilizo la opción de superficie igual a pi sobre 4 por diámetro al cuadrado de cualquiera de las dos voy a llegar al mismo resultado yo utilizo esta porque el dato que me pidió a mi es el diámetro no el radio entonces se me hace más fácil despejar de acá ¿qué es lo que hago? agarro superficie pi sobre 4 por diámetro despejo dejo el diámetro solo únicamente paso el pi dividido 4 lo paso como está multiplicando el diámetro lo paso dividiendo la superficie como se muestra acá después le saco la potencia al diámetro y pasa como una raíz cuadrada y cuando termina todo esto me tengo que acordar que el centímetro al centímetro cuadrado también se le aplique la raíz cuadrada la raíz cuadrada que aparece acá justamente en este paso se aplica al número y a la unidad es como si hiciera la distribución de la raíz la raíz se aplica al número y también la raíz se aplica a la unidad en este caso centímetro cuadrado se identifica con la raíz cuadrada y queda centímetro y para el número bueno para el número tengo que utilizar la calculadora y encontrar el número que era 2,060 hasta acá me siguen es un repaso de la clase pasada fue rapidito si profe perfecto el práctico número 3 que es el que tienen actualmente ustedes se hace con estas ecuaciones que ven acá con nada más ecuación de superficie ecuación de tensión y nada más el punto número B y el C es un punto que entra ya en el práctico número 4 que no estaría mal que lo vayamos viendo como para que vayan ejercitando ¿cuál será la variación de longitud de la pieza si la longitud inicial era de 25,4 centímetros y su E es de 2,1 por 10 a la 6 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado bien ¿ustedes qué piensan? que la fuerza se puede la fuerza que le tracciona un material ¿puede relacionarse con el largo que va a terminar siendo el material con la variación de la longitud? sí ¿cómo es que justamente se relaciona la fuerza con la variación de longitud? ¿qué, profe? ¿cómo se relaciona la fuerza con la variación de longitud? porque quizá al hacer más fuerza la longitud varía haciendo ser más grande sí, sí en tracción eso es totalmente exacto pero ¿qué ecuación matemática los relaciona? matemáticamente o con una fórmula ¿cómo es eso? si hasta acá únicamente aparecieron tensiones la única ecuación que yo conozco es esta sigma para fuerzas sobre superficie y después únicamente tengo ecuaciones para calcular la superficie ¿en dónde tengo la longitud? ¿hay longitud en esta ecuación? sí no tal vez no sé ¿qué me responden? no no me mató no 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 tiene longitud así bien notado no tiene longitud tengo tensión fuerza y superficie la superficie no tiene nada que ver con la longitud en este caso en este caso ¿sí? ahora voy a pasar para el siguiente paso más fácil bien hay una ley justamente que está en el material de lectura que vamos a ir introduciéndola que es la ley de hook la ley de hook la ley de hook lo hace mediante la ley de hook ¿sí? ¿cómo es que lo hace justamente? les dejo en el material teórico el paso a paso de cómo es que se va simplificando y cómo es que se llega a la ley de hook y se los dejo en palabras más resumidas perdón en la ecuación resumida de cómo termina todo la ley de hook me sirve para calcular la deformación epsilon la deformación longitudinal epsilon l le pongo l porque hay una deformación del diámetro también que vamos a ver epsilon l ¿cómo se calcula esta epsilon l? y se calcula justamente a la tensión dividido e epsilon l voy a explicar qué significa cada uno este dato o este símbolo griego me indica la deformación longitudinal unitaria es la deformación longitudinal unitaria como ya bien conocen ustedes sigma es la tensión es el módulo de elasticidad el módulo de elasticidad de young este es una propiedad de cada material ¿cómo es que se obtiene? ¿cómo es que se obtiene? si yo quiero averiguar la propiedad mecánica o una propiedad de un material ya sea que es un material que estoy fabricando un metal nuevo o un metal que ya sé cuál es ¿cómo sé las propiedades mecánicas de este material? ¿cómo las averiguan ustedes? ¿cómo averiguan las propiedades mecánicas de un material? ¿cómo averiguan el módulo de elasticidad de young lo estoy diciendo que es una propiedad de cada material es una propiedad mecánica es que tan elástico es el material si ustedes quieren conocer una propiedad mecánica la residencia la dureza la deformación perdón la resistencia a la tracción la resistencia a la compresión cuánto lo puedo torcionar o cuánto lo puedo flexionar todas esas son propiedades mecánicas si yo las quiero conocer ¿cómo hago para conocerlas? ¿qué se les ocurre a ustedes que harían? no tengan miedo de errar acá quiero saber cómo es que ustedes buscarían una propiedad mecánica o cómo sabrían el valor qué se les ocurre lo puedo dar ¿qué se les ocurre? ¿qué er закracie? Y ya está. Si ustedes quieren conocer la longitud de una mesa, ¿cómo lo hacen? ¿Puede... Pejar la fórmula? No, no. Si vos querés conocer... A ver, Gaspar. ¿Vos tenés mesa redonda o mesa rectangular en el comedor o mesa cuadrada? En el comedor de tu casa. Rectangular. Rectangular. Bien. Si vos querés conocer el largo, ¿cómo haces para saber el largo de esa mesa? ¿Con la fórmula de... que nací en el tráctico de vos? No, no. Acá no hay fórmula el octavo. ¿Cómo va, Gaspar? Base por altura. No, no. El largo, no la superficie. Quiero conocer el largo. ¿Cómo lo... cómo conoces vos el largo de la mesa del comedor? La medís, creo que o no. Bien, Aymara. La medís. ¿Con qué? Con una cinta métrica. Bien, Lucas. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Agarro una cinta métrica y mido el largo de la mesa. ¿Sí? La longitud de la mesa, del comedor, es una propiedad de ese objeto. O sea, es propio. ¿Cuánto mide tanto? Puede medir un metro ochenta, o puede medir un metro sesenta, o dos metros diez de largo. Pero es una medida, una propiedad de ese material, de ese objeto. ¿Sí? Que ya está fabricado. Ahora, si yo quiero conocer el módulo de elasticidad de John, ¿no podría hacer lo mismo? Nada más que no con una cinta métrica. ¿Cómo, Gaspar? No te escuché, perdón. Sí, profe. Bien. Es un valor, es una propiedad mecánica. Esta propiedad mecánica tiene un número, tiene una magnitud. Una magnitud quiere decir que tiene una medida. O sea, en dos metros, cinco o diez pulgadas, o cinco centímetros cuadrados. Esas son medidas. O sea, el módulo de elasticidad de John se mide en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. O en newton sobre metro cuadrado. Se mide igual que la tensión. ¿Sí? Ahora, si yo quiero conocerlo, yo tengo que buscarlo mediante un ensayo de tracción. ¿Cómo es que se obtiene este valor, entonces? Con una herramienta. Así como ustedes agarraron la cinta métrica para conocer el valor del largo de una mesa, se usa una herramienta para medir el módulo de elasticidad de John. En este caso se utiliza una máquina herramienta, que es para hacer un ensayo de tracción. ¿Recuerdan el video del ensayo de tracción que les dejé? ¿O lo vieron de vuelta? Sí, pero... Bien. Un punto específico en toda esa curva que va haciendo, me dice cuál es el módulo de elasticidad de John. Ese es uno de los objetivos de hacer un ensayo de tracción. D. Un ensayo, ¿sí? Puedo obtener varias propiedades mecánicas. ¿Cómo se obtiene este valor? Mediante un ensayo industrial de tracción. No, no sé. No, no sé. No. Ahora les voy a decir de dónde es que se obtiene justamente. Cuando yo hago un ensayo de tracción, lo que yo puedo obtener es una curva, una gráfica. ¿Sí? En el video ahí me han visto que se hacía una gráfica más o menos parecida a esta. Y justamente, esta es la curva que te hace un ensayo de tracción. El punto F, o el final de la curva, este punto es justamente en donde se rompió. Pero antes, ¿sí? Me fue haciendo varias gráficas. El programita que te hace la gráfica no te indica los puntos. Pero una persona capacitada, que haya estudiado cómo hacerlo, puede marcar los puntos correctamente y saber leer los datos. El punto A me dice a mí cuál es el límite o el módulo de elasticidad de John. Que es el final de la recta. Cuando termina esta recta con la que empieza a crecer, ahí, ese punto final, ese es el límite o el módulo de John. En el punto A. ¿Se entiende de dónde yo saco este valor? ¿El módulo de John? Sí, profesor. Bien. Entonces, volvemos nosotros a justamente esto. Mediante un ensayo de tracción, una máquina de tracción, yo hago el ensayo y después del ensayo me dice cuál es el módulo de elasticidad de John. Entonces, ¿ustedes lo tienen que buscar o es un dato que se les da en el enunciado? Si es una propiedad de cada material. Es una propiedad de cada material, profesor. Sí. Entonces, ¿ustedes lo tienen que encontrar o se los doy yo en el enunciado? No, tendría que ver usted, ¿no? Claro. Tal y cual como está acá. Fíjense que en el enunciado, en el punto B, yo les digo que E, el módulo de elasticidad... Profe, ¿está presentando pantalla? Debería haber estado presentando. ¿No vieron nada recién de la curva? No. No, profe. Pero hoy estoy re torped. Disculpen, México. Ya lo vuelvo a mostrar. ¿Ahora sí están viendo pantalla? Sí, sí, ahora sí. Ahora sí. Bien. ¿Ahora sí están viendo la curva de tracción? Sí, sí, ahí se ve. Bien. Ah, gracias. Gracias por decirme. Muy bien, dos retos. Disculpen, chicos. Esta curva de tracción, ¿sí? Es la que se genera al hacer un ensayo de tracción, como el que les mostré en el video y en el que le dije en lazos. Para que vean. Y esto lo va generando la máquina. Una persona capacitada es capaz de marcar cada punto por su cuenta. O sea que la máquina no te lo marca. La máquina no te dice cuál es el punto F, el E, el D, el C, el A y el B. La máquina no te marca nada. Esto es lo que la máquina te grafica la curva y vos después marcás los puntos y identificás los vos. Una persona que haya estudiado el tema es capaz de marcar estos puntos y reconocerlos y saber para qué sirve cada uno. El punto número A es el punto que me indica el módulo de elasticidad de Young. O sea que yo me voy acá a la A y mediante una cuenta que hago, que hace la persona esta, determina cuál es la propiedad de elasticidad de ese material. Recuerden que cada curva es distinta para cada material. Hay una para el acero, hay una para el aluminio, para el titanio, para el cobre, para las aleaciones de acero inoxidable, las aleaciones de hierro con aluminio. Cada una tiene una curva distinta a esta. Esta, en particular, es una curva de acero al carbón, de acero dúctil. El acero con el que utilizan para atar cosas, un alambre común. El alambre que a veces utilizan para atar madera o atar vigas. O el acero que hayan utilizado en un taller para atar algo. Vieron que es acero blando, que es un alambre de metal que yo lo puedo doblar fácilmente. ¿Lo han trabajado? Bueno, esta curva es de ese acero. Genera una... Yo ensayo medial de tracción. Ese acero me va a dar una curva muy parecida a esta. Entonces, en el punto A, en el punto en el que deja de ser recta la curva, acá empieza a ser recta, crece, 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 y en el punto A empieza a doblarse. Ahí empieza a ser curva. En el punto A. Ahí en el punto A, donde dejó de ser recta y empezó a doblarse, ahí es donde está marcado el módulo de elasticidad. De ahí yo lo obtengo. Entonces, este dato no lo van a tener que calcular nunca ustedes. Este es un dato, una propiedad mecánica, que ya depende de cada material. Va a tener un módulo de elasticidad, el acero, el hierro, el cobre, el acero inoxidable, va a tener uno de titanio, va a tener uno de aluminio. Cuando haya relación de aluminio con acero, hay otro valor distinto. O sea, este dato no es algo que yo les vaya a pedir que calculen, porque lo hace alguien que hace el ensayo industrial de tracción. Esto es algo que van a tener que ver con la profesora Diana en el laboratorio de ensayos industriales. Ya lo van a ver, pero dentro de todo, algo les voy introduciendo. El módulo de elasticidad de este, que les estoy presentando, es igual a 2,1 por 10 a la 6. Fíjense que es un valor bastante grande. Si me dice que es por 10 a la 6, tiene 6 ceros atrás de la coma. Perdón, tiene 6 ceros, o 6 lugares detrás de esta coma. Y se mide en kilogramos de fuerza sobre centímetro cuadrado. Bien. Mediante esto, mediante este dato, esta ley de Hooke, esta es la ecuación de la ley de Hooke. Es esta de acá. Mediante esta ecuación, yo puedo determinar cuánto es lo que se deforma en la longitud de la pieza. Entonces, ¿hay algo que me relacione la fuerza con la longitud? Sí, la ley de Hooke. ¿Cuál es? Es esta ecuación que aparece acá. Y con esta ecuación nos empezamos a romper un poco la cabeza. ¿Por qué? Porque ya sé yo que las tensiones, tensión sigma, es igual a fuerza sobre superficie. Entonces, hacer esto es lo mismo que hacer. Fuerza sobre superficie. Multiplicado, ¿sí? 1 dividido E. El E está dividiendo la tensión. Entonces, no la puedo dejar en el numerador. Es un divisor. Nada más que si yo lo separo, es un 1 arriba y el E abajo. En el divisor. Si yo hago esto, ¿qué ecuación me queda? Si yo resuelvo eso. Esto de acá. Si yo multiplico la fuerza por 1, ¿qué me queda arriba en el numerador? Fuerza por 1. ¿Cuánto me da? Fuerza. Fuerza. Muy bien. Ahora, si yo multiplico sección por módulo de elasticidad por E, ¿qué me da? No me da nada en concreto. Me da S por E. Se sigue multiplicando. ¿Sí? Entonces, fíjense. Yo puedo escribir la ley de Foucault así. Epsilon L igual a sigma sobre módulo de elasticidad. O puedo escribirlo así. Fuerza sobre superficie por E. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fuerza sobre superficie es la tensión. Yo lo único que estoy haciendo es descomponiendo la tensión sigma para que me aparezcan todos los valores. Entonces, ¿se entendió lo que hice o no se entendió? Sí, se entendió. Sigma es igual a fuerza sobre superficie. Lo único que hice yo es en vez de escribir sigma, escribir fuerza sobre superficie. Nada más. Y después multipliqué todo para que me quede en una sola ocasión. Bien. Entonces, fíjense. Si la fuerza aumenta, ¿la deformación debería aumentar o disminuir? Debería aumentar, profe. Bien. Y eso es correcto. Si la fuerza aumenta, la deformación debería aumentar. Y si la fuerza disminuye, la deformación disminuye. ¿No es cierto? ¿Eso realmente pasa cuando ustedes están estirando algo? Un chufrín, una bandita elástica, un pedazo de plástico. Sí, sí. Cuando ustedes le aumentan la fuerza para traccionarlo. ¿Aumenta la longitud? Es realmente cierto. ¿Cómo se demuestra? Mediante esta ecuación. ¿Sí? Ahora, esto es la deformación longitudinal unitaria. No es la longitud última ni la variación de longitud. Entonces, epsilon L tiene otra ecuación. Tiene otra ecuación aparte de la ley de Hooke. En donde me dice que este dato es la variación de longitud delta L sobre la longitud inicial. ¿Qué significaba este triangulito que está atrás de la L? Delta L. Este triangulito... Variación. Bien, es la variación. Delta. ¿En dónde lo han utilizado? ¿Qué es la variación? ¿Sería la L última menos la L? Bien. Longitud última menos longitud inicial. Muy bien, Gafón. Delta me quiere decir que es la variación. Y como la variación de cualquier cosa que yo esté midiendo es lo último menos lo inicial. En este caso, como yo estoy midiendo longitudes, es la longitud última menos la longitud inicial. LU menos L0. L0 es L, origen. Origin, la pueden encontrar. O LI. La longitud inicial. Como ustedes lo quieran escribir, a mí me da lo mismo. Lo importante es que ustedes entiendan y ustedes lo entiendan. ¿Cómo se les hace más fácil? ¿L0 del punto de inicio o LI? La longitud inicial. ¿Cómo lo entienden mejor ustedes? Así está bien para mí. ¿Al resto? Sí, para mí también. Bien, longitud inicial. Entonces lo dejamos así menos. Entonces, esto es la variación de longitud. Delta L. A veces, ¿sí? A veces, algunos libros expresan esta misma fracción, pero no le ponen delta L. Le ponen otra letra griega, que es lambda. ¿La conocen? ¿Eso sería lo mismo de variación? Sí. Esto, lambda, es exactamente lo mismo que delta L. Y es exactamente lo mismo que la longitud última menos la longitud inicial. Ah, bien. Este simbolito lambda es exactamente lo mismo que este. ¿Sí? Significa lo mismo en resistencia y cálculo de materiales. Y significa lo mismo que acá, que esto. O sea que, encuentren como lo encuentren, va a significar y simbolizar lo mismo. Bien, entonces, volvemos al punto inicial de la pregunta, ¿sí? ¿Cuál sería la variación de longitud de la pieza si la longitud inicial es de 25,4 centímetros? Bien, me da la longitud inicial y me da el módulo de elasticidad. Vamos a proceder a calcular esto. Bien. Vamos a hacer los cálculos. Bien. No me da la tensión, más que... Sí, me da la tensión, admisible. Me da la fuerza. La sección la había calculado yo, el diámetro también. ¿Sí? La sección vamos a utilizar esta de 3,33, que habíamos calculado. Y vamos a utilizar la tensión sigma de 1050. Si es que la necesitamos. A ver, fíjense. Es necesario que utilicemos la fuerza o la sección. Esta opción es una opción, esta opción es otra opción y esta opción es otra opción. Son tres opciones para calcular este dato. ¿Cuál utilizarían ustedes para calcular la deformación longitudinal? Yo conozco la fuerza, la sección la calcule, el módulo de elasticidad es un dato, la tensión, puedo utilizar la tensión admisible. ¿Cuál ecuación puedo utilizar? La primera, que está ahí. ¿Esta? Sí. Es la más resumida. Entonces, el resto, borramos. Con cualquiera me servía. Mientras yo tenga los datos, no importa. Bien, voy a aclarar acá que voy a cambiar la tensión sigma por la tensión admisible. Porque es el dato que yo conozco. La tensión sigma era de 1050. Y estará de 2,1 por 10 a la 6. Aclaro. Diferencia en cuando yo escribo un punto y una coma. Un punto es para indicar unidades de mil, de millón o más. La coma es para indicar unidades chicas. Decimales y demás. Como les dije, esto se me incluirá una fuerza sobre 130 cuadrados. No pienso copiar todo ese vuelto, me voy a pegar. Bien, ¿qué dato me da esto? ¿Qué cálculo me da? Calcule. Y fíjense, ¿me van a quedar unidades? ¿O se simplifica todo? Se simplifica todo, ¿verdad? Sí, se simplifica todo. O sea que va a quedar sin unidades. Cuando algo queda sin unidades, ¿cómo se le llama? A dimensionar. Que no tiene dimensiones. Que no hay una magnitud en cómo medirlo. No se mide ni en metros, ni en kilogramos, ni en candelas, ni en lúmenes, ni en amperes, nada. Esto es una unidad adimensional. Que no tiene unidades de magnitud. Bien. ¿Cuál es el valor del épsilon L? Les tenía que quedar un número chiquitito. A mí me dio 5 por 10 a la menos 4, Bruce. Bien, ese es el resultado correcto. 5 multiplicado, ¿sí? Por la notación científica, de 10 a la menos 4. Este es el resultado de la deformación longitudinal. ¿Esto me indica la variación de longitud? ¿A mí? ¿Qué me indicará este dato? ¿Alguien sabe? ¿O qué piensan ustedes? No, no te indica la variación de longitud. Muy bien, Gaspar. No te indica la variación de longitud. Una variación de longitud se mide en metros. Para empezar desde ahí. Esto no tiene unidad de medición. Entonces, este dato... ...me indica... ...cuánto varió respecto de la longitud inicial. Vendría a ser como un porcentaje. Como para que lo entiendan. Nada más que no está hecho en 100%. El 100% vendría a ser la longitud inicial. Por eso es que cuando se divide por longitud inicial queda... ...es unitaria. Por el valor. Quiere decir... ...el épsilon longitudinal, como para expresarlo en palabras... ...me dice que se agrandó 5 por 10 a la menos 4 veces... ...respecto de la longitud inicial. Creció tanto. Creció 5 por 10 a la menos 4. ¿A cuánto es lo mismo este número de 5 por 10 a la menos 4? A 0,0005. Esto es lo que creció respecto de la longitud inicial. Tantas veces la longitud inicial. Es parecido a un porcentaje. Pero no se utiliza generalmente el porcentaje para estos casos. Se utiliza la longitud inicial como referencia. No sería al 100%. Entonces, este dato me indica cuánto es lo que varía la longitud... ...respecto de la longitud inicial. No es la variación de longitud sola. Es la variación de longitud respecto de la longitud inicial... ...que tenía la pieza que estaba estirando. Bien. Para encontrar la variación de longitud... ...ahora yo voy a esta otra ecuación. A la ecuación de épsilon L. Esta otra que tenía acá. ¿Cuál de las tres opciones me sirve a mí para encontrar la variación de longitud? La opción 1, la ecuación 1. La última. La ecuación 2. La última. Bien. De la última, ¿cuál es la variación de longitud? LU menos LI. Bien. En realidad, cualquiera me sirve. ¿Por qué? Porque lambda, esta letra agrega, significa variación de longitud. Delta L significa lo mismo, variación de longitud. Longitud última menos longitud inicial significa variación de longitud. ¿Sí? Bien. Cualquiera de las tres me significa lo mismo. Ahora, en matemática o en libros de matemática o de física, o en los libros de resistencia y cálculo de materiales, van a encontrar mayormente la variación de longitud con este símbolo. Hay algunos libros viejos que utilizan este de acá. Hay otros que utilizan más este de hoy día. Y esta, para expresar la variación de longitud, muy raras veces se utiliza esta ecuación. Esta ecuación se utiliza si yo quiero calcular la longitud última y despejarla de acá. Para eso me sirve conocer esta otra expresión. Pero, lo correcto sería utilizar esta. ¿Sí? Así que voy a borrar esta de acá. Borro esta de acá. ¿Sí? Y me queda con qué es esto. Variación de longitud. Y voy a la longitud inicial. Eso me da el módulo de elasticidad longitudinal unitario. Es un nombre largo, ya lo sé. Con el tiempo se lo van a ir aprendiendo. Tienen que leer la teoría nada más. Y acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo quiero encontrar la variación de longitud, ¿qué tengo que hacer? Esto es lo que yo quiero encontrar. ¿Qué es lo que harían? Lo paso multiplicando. Bien. ¿Qué paso multiplicando? ¿La L o la LI? La longitud inicial. LI. Muy bien, ¿a vos? La longitud inicial. Entonces, ¿qué te haría? Y en la longitud de la longitud inicial. Multiplicado. La longitud inicial. Y esto es igual a DELTA L. ¿Sí? Y acá me queda la ecuación para poder encontrar la variación de longitud. Les aclaro que para el práctico 3, si veis una sola fórmula, ya para el práctico 4 empiezan a aparecer todas estas ecuaciones raras que les estoy mostrando. Les conviene, y les aconsejo, que si vayan haciendo una tabla de fórmulas. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar por datos. 5 por 10 a la menos 4. O lo que es lo mismo. 0,0005. Es exactamente lo mismo este dato. Y la longitud inicial era de 25 por 5,4 centímetros. A ver, voy a fijar si estoy viendo correcto. Sí, 25,4 centímetros. Bien. Ahora, ya puedo calcular la variación de longitud. ¿Qué dato me da? ¿Qué dato me da esta multiplicación? Bien. Da 0,0127. Centímetros. Bien. Y eso da en centímetros. Como el épsilon L no tiene unidades de medición, quedan las unidades de medición de la longitud, es decir, centímetros. Entonces, la variación de longitud fue chiquita, fue de 0,0127 centímetros. ¿Sí? Y ahí termina el ejercicio. Es rebuscado, es largo, pero hacía falta explicar paso por paso cómo es que se van calculando y estas ecuaciones. ¿Sí? Bien. Hasta acá nos queda el punto B. Para mañana empieza el punto C. El punto C ya es un tema también aparte, porque tengo que explicar este simbolito de acá, el módulo de Poisson, o el coeficiente de Poisson, para que vean. Ya me dijeron que si yo aplico una fuerza, la longitud se modifica, se agranda. ¿Y qué pasaría con el diámetro? ¿Se achica o se agranda, cuando yo estoy traccionando una pieza? Se achica. Bien. Bueno, el resto, ¿qué dicen? ¿Se achica o se agranda? Se achica. Vamos a ver esto mañana. Así que mañana y clase de vuelta para ver justamente el inciso C. Ya con el inciso B, terminándolo, yo ya veo que la variación de longitud es positiva, es 0,0127. Como no hay ningún símbolo, es positivo esto, ¿no es cierto? Sí. Bien, como es positivo me está indicando que la longitud se agranda, se incrementa. Agranda. Así que la longitud la estoy estirando y la estoy agrandando. Ahora, ¿qué pasaría con el diámetro? El diámetro se achica. O sea que mañana cuando encontremos el diámetro último, o la variación de diámetro, me tendría que dar negativo. Vamos a ver si eso es posible, es verdad, y qué ecuación matemática me ayuda a encontrar ese dato. Porque hasta el momento no tenemos ninguna ecuación que utilice el diámetro más que la de superficie. La superficie es lo único que me determina el diámetro hasta el momento. Pero en ningún lado yo vi la variación de diámetro. Así que mañana nos queda eso. Bien, chicos, por hoy es suficiente, así que la clase termina acá. ¿Alguna consulta extra? Mañana continúo explicando el ejercicio. De mi parte, no. ¿Al resto? No, yo sobre el trabajo no, profe. No, profe. No, profe. Entonces, nos vemos mañana. Os dejo ya que puedan ir libres. Yo me pasé cinco minutos de la clase. ¿Cegúños? Eh, ¿sabes que antes ayer yo me puse a ver una clase de usted ahí por YouTube? Y el audio de usted no se escucha. Puede ser, hubo un día o dos en el que no se me escuchaba el audio, no sé por qué. El programa grabó sin audio. No. Pero creo que después se repitió esa clase. ¿Te acordás de qué era? Me parece que era de sumatoria de fuerzas. Sí, profe. Eso era. Bien. Lo último, les dejo el link de la clase que le haría al otro curso, que le haría el mismo ejercicio resuelto, a quinto o primera, como para que lo vean. ¿Quién es asista o el audio? Eh, si les interesa. Pero si no, cualquier cosa, si no entienden algo de eso, el martes en clase consulta me preguntan. Yo le quería hacer una pregunta con el tema del cierre de notas, profe. ¿Diga? Cuando vi el otro día, el cierre del otro trimestre, yo le iba a preguntar cómo estaba con el tema de los trabajos, porque como me salía en proceso no sabía si estaban bien hechos los trabajos. Bien, en lazos, a cada uno les dejé una devolución de cómo es que estaba su trabajo, punto por punto. Si estaba todo bien, les ponía trabajo bien desarrollado, práctico aprobado. Cuando tenían que hacer algo, si, corregir algo, yo les dejaba, mientras fui buscando eso que me pedís, eh, tomás. Pero ya voy, eh, detengo la grabación ahora.